¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Les hablan su amigo Ivanius, el pollo. Ahora sí soy el pollo, por fin, después de mucho tiempo. Ya nos vemos. De hecho, hasta mi actitud cambia, güey, cuando soy el pollo y cuando soy Steve. Dios santo, Ivanius, ¿qué te pasa el día de hoy? Bueno, el día de hoy es un día especial. ¿Por qué especial? ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Todos los días deben ser especiales, ya saben. ¿Qué saben? No saben nada, güey. Así que, bueno, este, ya estamos en el catorceavo capítulo. Ay, treceavo, trece, y entre más, bueno, ya saben la historia. Así que, ya llegamos a otro capítulo donde, donde yo siempre me hago bien pendejo. Pero, pero hoy, hoy no, hoy no me voy a hacer pendejo. Vamos a hacer cosas productivas, ya, este, les digo que ando con muchos proyectos y chalala, lalalalala, pero el día de hoy vamos a buscar lo que vienen siendo las esferas del dragón. ¿Qué estás diciendo, Ivanius? No sé, güey. El chiste es de que hoy voy a ir a esa dungeon donde antes me han matado la chingo, eh, bueno, miles de miles de veces y siempre tengo esto y nunca lo agarro, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, Ivanius? ¿Por qué nunca lo agarras? ¿Por qué vales verga, güey? Bien, eh, vamos a poner, vamos a poner gas aquí. Wow, 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 wow. Ok, este, me di una escapada porque, como ya les había dicho, tengo unos proyectos y, bueno, cosillas así que, la verdad, este, bueno, no, no he tenido tiempo de subir nada, ni el Doctor Pollo, ni el otro jueves subí Happy Wheels. Bueno, cosillas así Que no he podido administrar bien mi tiempo Pero espero ya, ya ahorita me dio una escapadita Para poder venir a jugar Esto del Minecraft, yo quería grabar el Dr. Pollo Pero, bueno ¿Qué es esto? SeaBlind Arco ¿Y esta cosa que es? ¿Qué es esto? Que extraño Así que bueno ¿Qué chingas vas a ir a hacer? Hoy, hoy, Ibaños ¿Qué vas a hacer? Bueno, el día de hoy tengo planeado Ir por mi señor Caballo Vallo Porque ya es hora De hecho, vean la cosa que siempre he querido hacer Que les estoy dice y dice y dice y nunca la hago Porque me la pelo mucho Obviamente, Ibaños Vamos a hacer algo muy cagado Vamos a hacer un cofre de tierra ¿Para qué un cofre de tierra? Vete a dormir ahorita Les iba a mostrar esta cosa No sé por qué siempre me distraigo Hoy, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchacho? Ah, es que con esto Oh, ya sé qué puedo hacer Bien También necesitamos esta cosa Que a ver si la puedo construir ahorita Si tengo los materiales Pero Esto es lo que yo estoy buscando La Gravity Lift Y no me da crafteo aquí Ay, puta madre Bueno Es que, ¿por qué no me dan los crafteos ya? A ver, R, R Ah, estás apretando la T, Ibaños Eres un pendejo Ay, perro estúpido Necesito esta Purple Dial Que quiero suponer yo Que no me acuerdo cómo chingado se hace Es con azul y rojo Pendejo O sea, siempre he querido ir a buscar Ay, Dios santo ¿Por qué, Ivanex? ¿Por qué eres tan puto, Failer, güey? O sea, has estado buscando Una maldita Ender Pearl Para poder hacer tus pinches colores, güey Tan más encabronadas Y lo puedes conseguir afuera de tu casa Tienes aquí Que lápiz lazuli Y la cosa esa roja Donde está aquí Hay una floripondi No sé cómo chingados Y lo puedes hacer tan fácilmente así, Ivanex Eres un estúpido, Ivanex Ah, fuck Bueno, vamos por más de esas cosas Bueno, después de que haga esto Ahora sí Voy a ir por lo que viene siendo Mi caballo Bayo Hola, ¿cómo estás, Elba? Ahí está la señora Elba Mucho gusto, muy buenas tardes Y también voy a ir por ese panda Que lo vi aquella vez Que estaba cerca de ahí Va a ser mi nueva mascota, espero Pero necesito caña de azúcar Primero necesito encontrar esa madre Vamos a enfocarnos en encontrar Flores azules o espinas rojas Ahí está Flores azules, espinas rojas Flores azules, espinas rojas Flores azules, espinas rojas Otra vez el viejo chiste, Ivanex Sí, cállate Bien, vamos a agarrar más Por si acaso Chalala Por fin, Ivanex Vas a hacer lo que siempre habías querido Que no sé qué A ver si ya dejas de estar mamando Ya, güey, ya, güey Cállate Bien, ahora necesitamos unas bolas de slime Para sacar el bici, bici, bici ¿Tú qué? ¿Tú qué, maldito? ¿Tú qué? Motherfucker Bien Necesitamos un pinche slime bowl Slime bowl No sé dónde para sacar cosas de slime Porque Quiero sacar a mi caballo bayo Si no, pues voy a hacer una escalera Muy encabronadísima Con piedra y agua Y va a ser todo lo que voy a hacer ¿Por qué quiero sacarlo? La verdad Ya me lo habían pedido ¿Quién te lo había pedido? Nadie, Ivanex Nadie te comenta ¿Por qué ya no me comentan? Es más, comenta Yo ya no comento Porque me da hueva, güey Ahí, si estás viendo el video Me vale verga, Ivanex Me vale verga, güey Vamos a hacer todos los que podamos Porque me la pelo bastante, güey Como no tienes una puta idea, güey Ahora ¿Por qué tienes tanto trigo? Tienes un chingo de trigo, güey Y nunca lo has gastado ¿Por qué? ¿Por qué yo lo post? ¿Por qué yo lo? No mames Pinche naco Pinche guarro Agüebo, agüebo Bien, vamos a poner esto aquí Laralín, laralín, laralá Veintitrés panes ¿Sí? Porque nunca como pan Ahora es hora de comer ¿Qué? ¿Por qué se abre? Bien Ahora vamos a hacer la cosa Que siempre Por la que tanto he estado mamando Desde hace muchos días Mira, una cosa ahí volando Vamos a agarrar una En the paw En the pearl Y según yo ¿Cómo era? Era hierro Ah, necesito hierro Bien, bien, bien Aquí tengo bastantes chingos de hierro Vamos a agarrar hierro Ya, eso es hierro Sí, claro Iván Claro Iván Claro, felicidades Bien Aquí está Ponemos una aquí Otra acá Otra acá Otra acá Ponemos la ender pearl La pul 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 Y ya por fin Vas a dejar de estar mamando Ya lo construiste ¿Qué es eso Iván? Bueno Esta cosa Como les dije Va a estar aquí En el mero mero medio Bueno, no en el mero mero medio ¿Verdad? Pero Ah, pero hay Entonces lo que yo hago con esto es Llegar aquí Ah, la mierda Ah, entonces puedo ponerle más Bueno, vamos a ponerle A ver, tres Oh, mira Te pone cuántos bloques altos Por ejemplo Aquí paso Ah, mira que padre Vamos a ponerle más Este Más bloques 1.1 A ver Como 11 bloques ¿No? ¿Y esto qué es? Hmm La verdad no sé cómo se usa esto ¡Uy, Dios santo! Bueno, algo así A ver si reboto aquí ¡Uy! ¡Uh! Bueno, esta es mi cosa saltarina Que tanto había buscado Para Para pinches mamadas Y baños Solo para eso Eres un pendejo Sí, güey Soy un pendejo Gracias, güey O sea, tanto estuve mamando Ya lo sé, güey Pero, o sea, se ve chido, güey Se ve chido Y voy a bajarle el pedo Porque si se va muy cabrón Vamos a bajarle A ver, a cuatro Pum, pum, pum Está bien Está bien en cuatro Para llegar aquí Y esto va a estar conectado Con el puente Que va a estar allá Que es el que Está más cabrón ¿Por qué más cabrón, Iván? ¿Por qué sí, güey? ¿Por qué? Yolo Vamos a poner aquí De una vez La cosa esta La material La material, güey O sea, no el material La material Eh Para Para, 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 para Para ir decorando Y todo el pedo Decorando O sea, no mames Bien ¿Dónde está el pedo? Vamos a poner esto Que ya desde por sí Ya no me gusta Pero bueno Bien Los portal breaches Creo que nada más Light door Me falta ¿Qué es esto? Silver rod ¿Dónde está ¿Dónde está mi cosa? César Yo vi Yo las crafté A mí no me engañan Mis palitos estos De Estos Los light door No Los ¿Cómo eran? Los light Ese Ese light brush Estos Estos ¿Dónde están? No los veo ¿Por qué no los veo, Iván? ¿Dónde están? Bueno, no me importa Vamos a poner esto De una vez Ya por todas Vean Lo que voy a hacer Lo que ya les decía aquí Que mi casa va a estar algún día Vamos a poner uno aquí Dije Oh, mira Se prende Cuando están ahí alusados Mira, ya se prende Bien bonito Bien nice Y entonces What the fuck What the fuck What the fuck Aquí había un pollo A mí no me engañan ¿Dónde está mi pollo, güey? ¿Dónde putas está mi pollo, güey? Oh, fuck Bueno, ahí va a haber otra lamparita Redstone Y chalala Pero Así se abre Y ahí se apagan Y aquí se prenden de noche Así bien pinches nice O sea, voy a estar aquí en la casa Ah, mira qué bonito Sí, vale, verga Bien Ok Lo que vamos a hacer ahorita O sea, no mames Me voy a dar dos de estos Porque la verdad Yo los había construido Y ustedes lo vieron Ah, pinche Iván De hecho ni me los puedo dar Pero bueno Ok, necesito Bueno, ya no me los voy a dar Ya, chinga su madre Luego los hago Ahorita voy a lo que iba Porque siempre me traigo Vamos a hacer una katana No, no voy a hacer una katana Obviamente Lo que iba a hacer Lo que aprendí en la escuela de botes es Chinga su madre, cabrón Bien, ¿dónde está esta pedra? Ok Esto no se puede craftear De ninguna puta manera Esta madre Esta madre es muy bonita Muy, muy, muy padre El mosque No, yo no quiero esta A ver ¿Dónde está la chingadera esta, güey? Necesito esa arma No cualquier arma La arma La arma, güey Cámara pinche naco No, de hecho no estoy buscando un arma Estoy buscando una cosa De estas que me va a ayudar A sobrevivir Una rope No sé qué carajos Está muy bonita, por cierto Y necesito una emeralda, güey Necesito un chingo de cosas, güey Me han dicho No, es que pinche Ibaño Ya acabó la serie Mejor haz una hardcore Espérense Nada más tenga que salga Un la 1.8 bien Y ya medio Más o menos Se esté acabando Esta puta serie Pues ya vamos a ir Viendo qué pedo, ¿no? Sí ¿Dónde está esa chingadera, güey? Ajá Esta es la espada Que les digo Que necesito Cuatro bloques de diamante Y un dragón ¡Ej! ¡Ej! Esta espada Es la chingada O sea Es una reverenda mamada, güey O sea Es muy, muy vergas Esa cosa Bien ¿Cómo? A ver Déjenme ver cómo hago esto Creo que con slime A huevo Sí, a huevo Eso Eso lo puedo colocar en la pared Y prenderlo Ya me voy a evitar De hacer tantos putos circuitos Ok No está Pichibaños, güey O sea No encuentro las cosas Te las estás Peli, peli, peli Peli, peli Es un pendejo, güey A huevo, a huevo ¿Dónde está? No lo encuentro Voy a Me dan ganas de hacerme Una crafting Crafting Súper Extremadamente cabrona, güey Esta crafting Lo que hace Es de que es muy cabrona ¿Por qué, Ivaniux? ¿Por qué es muy cabrona? Agarras tierra, güey O sea No mames, güey Vete a la verga, Ivaniux Vete a la verga Bien Vamos a hacer una crafting Crafting Que esto me va a ayudar A hacer una Más chingaderas Más bonitas ¿Y cómo carajos haces? Ah, con palitos O sea Me la estoy pelando, güey Pero como no tienes idea, güey O sea Como no Putas Tienes idea, güey A ver, tú vas acá Tú vas acá A ver, dame una, güey Dos, tres Y cuatro Son cuatro de estas, ¿no? Según yo Si no mal recuerdo Con otras cuatro Ocho Ya tenemos esta Voy a hacer la pinche Esta cosa, güey Encabronadísima, güey Bien Bien, Ivaniux Bien, ahí están Ahora vas a poner una mesa de trabajo Otra mesa de trabajo Más mesas de trabajo A huevo, a huevo ¿Por qué dices a huevo, a huevo, güey? Ivaniux, ¿qué tienes? ¿Qué tienes el día de hoy? No sé, güey Una auto workbench La vamos a poner aquí ¿Y qué puedo hacer aquí? Ajá Ajá No sé qué chingados puedo hacer Díganme qué puedo hacer ahí Bien Estoy buscando nomás esa chingada Ahorita que la encuentre Rápidamente, rápidamente, rápidamente Ahorita la encuentro No os preocupéis Creo que con esto puedo craftear Estas madres No, no, no No tengo ese mod Apúrate, Ivaniux Apúrate La gente se desespera, güey Me cagas O sea, no te ven No te ven, güey O sea, les cagas Así como no tienes puta idea, güey ¿Qué es esto, güey? ¿De dónde sacó esa chingadera? Estas Sé que están bien encabronadas, güey Pero no mames No Pinches mames Órale Ocho de ataque No, yo tengo de doce Pues vale, verga Esta pendejada A ver, está Siete Siete Seis La madre La madre La madre Aguanteme tantito Aquí está, mira Necesito palitos De estos Que como se hacen Con hilos Y esta madre Necesito un pistón así Un palito de estos De los que estabas viendo Y una Gravy Krabby Gravy Krabby Bien, necesitamos Creo que tengo por aquí Tela arañas Tela arañas Te la pelas Y te la arañas Bien Vamos a hacerlos de una vez Para que no me lo esté pelando Creo que Ahí está Solo tengo dos No, no mames Por eso quiero ir a esa donjen ahorita Otro día se acabó Y van Ah, mira Aquí tengo más Güey O sea, no nos digas Mamá ¿Y por qué rompes huevos a lo Yolo, güey? Yo lo Bien Aquí tengo más No se preocupen No os preocupéis Motherfuckers Motherfuckers Bien, aquí tenemos más Es que Es que esto es Lo de mods Es así, güey O sea, no mames Otro pinche, pinche pedo Bien Ya que tenemos esto Vamos a construir Este pinche, pinche pedo Eran seis Dos y dos Y creo que con estas Necesitaba hierro Una, una Y el hierro Tototot Ya tenemos esta mano Y con esto Cómo construía Esta madre Con un pistón De los normales Tatacatacatacatacatatatatatam ¿Dónde están los demás pistones? Fuck Me voy a dormir Porque ya se acabó Otro día Y van Y tú pelándotela Güey Y hay un creeper Cerca de mí Eso no me agrada Bastante No me agrada nada De hecho Vamos a subir A ver qué hay acá arriba Ay Ay ¿Dónde está el creeper? ¿Dónde está el creeper, güey? Se supone que debe estar por aquí Ok O tal vez está abajo En las profundidades No me importa I don't care I love it Bien, vámonos, 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 vámonos Apúrate, baño Eh, ok ¿Qué más necesitaba para hacer esta madre? Ya se me fue el pedo Mmm ¿Qué es esto? Oh, dale No Yo quiero esto Eh Tengo una rope Siete de estos Ah, ok Vamos por un pistón Normalico Normaluco Luco, 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 luco Pistón, pistón, pistón Normal Aquí están pistones Normal Me llevo este cubo de hierro por si acaso Por si las moscas Dije por si las moscas Bien, vámonos, 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 vámonos Ay, ay, ay Me entra Ivanius Bien Aquí está Eh Era esto Así Si no mal recuerdo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Quitamos esto Ponemos esta madre aquí Ponemos esta pendejada acá Y ponemos un pistón Y tenemos nuestra super cosa encabronadísima ¿Qué puedes hacer con esto, Ivanius? Ahora sí, cuéntanos, güey Bien Ahorita van a ver Ahorita tranquilos, muchachos Tranquilos Vamos a poner esto por acá Vamos a agarrar mucho Ok Y así es como me la pelo, güey No, según yo sí estoy bien A ver No Fuck this shit Ay, cabrón Es un pendejo, güey Snippled Anchor ¿Qué pedo? Entonces necesito uno de estos Papel, papel y pólvora No creo Es que aquí están las otras madres Que son las ropes Ah, es que hay otro crafteo Para estas pendejadas Entonces Vamos a ver si Logro conseguir la otra chingadera Que Con esa chingadera Yo puedo ser muy cabrón Fire on ropes arrow No te dice como se hace la pendejada Bien, Ibaños Te la estabas pelando Pero como no tienes puta idea, güey O sea, una idea muy, muy cabrona, güey De lo que pasa a tu alrededor Bien El día de hoy ya no la pelé Y bueno Guardaré todas estas pendejadas En otro cofre Porque ya no tengo de estas Conchina la madre, Ibaños ¿Qué te pasa, güey? Eh, mal Mal otro pedo Vamos a hacer otro cofre de hierro Ya, total Yo lo, güey Yo lo, yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Vamos a hacer otro cofre Por aquí Ahí está Vamos a guardar No sé Estas pendejadas Vamos a ir ya nada más Por lo que les decía Porque aparte ya se está calentando Mi pinche computadora ¿Por qué se calienta, Ibaños? Eres un pendejo Yo lo sé que soy un pendejo, güey Una Hawkshot Es que, de hecho Hawkshot Bueno, necesito de estos Pero entonces sería bastante Bueno, vamos a Vamos a usarlos Porque con esto Esto podría salvar a mi caballo Vallo Entonces Voy a arriesgar Varias de mi pólvora Que debo tener en algún lado extraño Pólvora, pólvora, pólvora Aquí está Y necesito caña de azúcar Que de hecho No sé si tenga caña de azúcar Así se tengo Vamos a hacer papel Papel Dije Era con tres Si es cierto Muchacho ¡Muchacho! Ok Tal vez así no era Tal vez no Bien, así era Y entonces como era así Si no mal recuerdo No quiero gastar Todas mis pólvoras Que bien Bueno, ya Espero no se hayan chingado todos Bien Vamos a guardar esto por acá Y bien Tenemos nuestra cosa esta Nada más vamos a probar Espero que no ¡Oh! Sí, funciona Y con esto Miren lo que puede hacer Sacamos a nuestro caballo Vallo ¡Fum! ¡Wow! Y podemos rebotar Y caer Y no pasará nada nunca Porque yo lo voy Porque yo lo Bien, vámonos Bien, vámonos Lo malo es que ya no se recuperan esas cosas Así que bueno Me la pelo bastante Vamos por nuestras cosas Y ya nos vamos a quedar allá Porque vamos a ir a explorar Vamos a investigar Y bueno Vamos a llevarnos todas las cosas necesarias Para investigar Necesito Obviamente una pala de Doro encantada Muy bien Cabronada Me llevo No Esto lo dejo Dejamos el hierro Dejamos esta chingadera Vamos a llevarnos Comida Comida ¿Dónde está la comida? Comida Un pico Por si acaso ¿Dónde está mi pico de diamante? Súper un cabronadísimo Aquí están Ya lo vi Ya lo vi Esta pendejada ¿Qué más te vas a llevar? Yo digo que ya con esto Voy a guardar esta pendejada aquí Madera Uno nunca sabe ¿Verdad? Vamos a poner el pico por acá Llenemos un hacha Chalala Esta cosa la dejamos No sé para qué carajos Bien Yo creo que con esto Ya nos vamos Acá a la verga Vamos a explorar Explorar mundos extraños Vámonos A la verga Vamos a comer un cacho de carne Porque bueno Es justo y necesario Voy a ver si no tengo aquí Otra cosa que me pueda llevar Para la exploración Para la exploración Nunca se falta Flechas Me falta una Gracias Gracias muchacho Antorchas Obviamente Ivaniux Te la vas a pelar Si no habías antorchas Porque ahí esa dungeon Ya sabes que es muy extraña ¿Por qué este video está durando más? ¿No que decías que no tenías tiempo de nada? Ivaniux Yo lo sé Yo lo sé Pero saben que soy muy espontáneo Y que valgo verga Ya sabemos que vales verga Ivaniux Pero Pero igual vales verga Bien Vamos a agarrar todo este carbón Todo O sea no mames De cualquier manera Ya ¿Cómo se llama? Ahorita vamos a ir por carbón Vamos a ir por cosas así Por materiales Que ya En verdad es justo y necesario Dar gracias a Dios y gloria Porque ¿Qué estás diciendo? No sé Así que vamos Vámonos Este Bueno ya ven Bueno ya ven Ya no me la voy pelando tanto Como cuando empecé De hecho capítulo 13 Y ya vamos ahí más o menos Ay 13 Digo 12 ¿No? Ay quien sabe que pinche capítulo Pero vamos a ir por el caballo vallo Y vamos a ir a explorar Nuevos mundos Farlands Farlands Si sabes lo que es Farlands Iván Si ya sé que es Pero bueno Vamos a ir a buscar A ver si nos encontramos Igual por allá Una lucky block Y chalala Luzu block Chalala Otra vez Piche chiste Espero que les esté gustando Que chingados pasó aquí Vamos a llevarnos este puerquito Ay no me puedo llevar el puerquito Que mal pedido Bien ¿Por qué salen puercos? En forma de piedra Ya es un mod Yo lo sé Yo sé que es un mod Pero no mames No mames No pinches mames Bien Típicos bugs No mames Vamos a buscar aquí Aquí según yo ya no había nada Porque era un creeper Y alala Yololú Lulú 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 Cámara Aquí ahí está esa madre Que ya sabemos Que qué pedo Bien ¿Por qué se ve tan de la verga Esta pendejada wey? A ver vamos Era con zeta 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 Ahí está Bien Ok Ya puse el minimapa Bien Vámonos Corre Iváneos Corre Porque esto no va a ser Ahora le copias a GuliRen Le copias a todos Pinche Iváneos Vi que les gustó Ese final del otro día Más bien En el anterior capítulo A este que Que tenía Pues ese final de que hablaba rápido Así que si ustedes gustan y si llegamos a No sé, 50 likes Y eso, bueno, 50 pochi likes Ya saben como es, y no, pues aquí están las indicaciones Aquí abajo de como dejar tu pochi like Eh, si llegamos a 50 Pochi likes Voy a hacer un especial, nada más con esa vocecita Muy cagada, güey Y bueno, vamos a ver que tal si les gusta A ver, vamos a ver que tal tal, pinche pedo Pinche, pinche pedo, no sabía que había más de cierto Por acá, güey, que chingados es esto, güey Me perturba, güey, ah, fuck Es como, es como una cosa Es como una vela, güey A ver, vamos a ver, vela, si no vela, aquí está la vela Oh, mira, que bonita vela me la llevo Bien, vámonos, qué es esto Otra elefanta, fanta Bien, vamos, vamos a ir por el caballo Vallo para que nos lleguen, ah, es que pinche Además, él es el compañero de aventuras O sea, no mames, güey, no pinches Mames, ah, aquí está un panda, sí Bien, vamos a Agarrar caña de azúcar Porque la necesito Bueno, no es la que necesito Ahora sí, no mames, la necesito Pero puedo Puedo hacerme del panda, güey Me dijeron que era bambú De hecho, no me dijeron que era de esto Pero bueno, espero que sea esto Si no, que ya me la voy a estar pelando Bien, vamos por nuestro pinche, pinche panda Panda, 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 panda Panda, panda, la telaraña Bien, 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 bien Pinche baño Que estos videos me aburren, güey Me vale verga, güey Le copias a todos Me vale verga Ah, sí, tengo un panda Que se llame Pando Qué original el nombre de tu compañía Ven, vente conmigo Vente conmigo, muchacho Vente conmigo ¿No te puedes ir conmigo? Carajo Vente Pando, Pando, sígueme Follow me, follow me ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? Pando, Pando Qué original la mierda O sea ¿Por qué carajos pasa esto? O sea, tengo el poder de Dios, güey ¿O qué pasó aquí? A ver, tengo poder Ah, es que tengo esta cosa Yo dije No mames Ah, mira Tengo siltoch Esto me pudo haber ayudado para Cosas bastantes Yo dije No mames Tengo el poder divino Tú, Pando, te vas a quedar aquí En esta casita Ya sé dónde estás Vamos por el caballo vallo Porque si no ya me la voy a pelar Vamos por él Y ya después nos regresamos a la casa Dejamos a Pando Vamos a ver qué chingados hacemos Pero ahorita yo voy a ir por el caballo vallo ¿Dónde está el caballo vallo? Según yo, el caballo vallo está por aquí Por una de estas grutonas tonas Ahí creo que es esta ¡Caballo vallo! Ahí sigues, muchacho Ahí sigues Ahorita voy a la Ahí va la ayuda, muchacho Mijo Tranquilo, tranquilo Miren mi sombra ahí, güey No mames Nos enganchamos Y caballo baballo caballo baballo baballo qué chingados es eso no me importa vamos a agarrar la salida fácil vámonos caballo baballo que no puedo llevarme mi caballo no porque mierda bueno entonces nos vamos a quedar aquí lamentablemente bueno no no nos vamos a quedar aquí pero voy a entrar a la donjon ya saben aquí te vas a quedar caballo baballo luego luego vendré a ti por tu rescate y este voy a ver nada más si hay algunas cosas que me dejé la última vez ya saben que la última vez me la pele bastante bastante porque hay muchos no what the fuck porque hay tantos animalitos de estos así muy encabronados wey porque van es porque bien este mi temporalizador de que ya se está calentando mi computadora ya me aviso de que ya me tengo que ir a la chingada pero el próximo capítulo este vamos a ver qué tal nos va que tal nos va con el pinche pedo vamos a intentar rescatar al caballo bayo y bueno vamos a ver qué más cosas nos deparaba el destino y verdad en esos lugares tan extraños esos tan lugares tan recónditos de la historia deje su pochi like chingada mal pochi la igualdad son anacos de esa manera bueno dejen sus cosas dejen sus comentarios ya saben que mi nombre es iván y espero que os haya gustado este vídeo ya me estoy poniendo más las pilas ya saben ustedes lo hago por ustedes más que nada pero así que mi nombre es iván y ustedes en que mi nombre es iván y otra vez la página del facebook está aquí abajo por si quieren pasarse mi twitter ya estoy regresando a él si quieren aquí también está abajo en la descripción no se olviden de seguirme en las redes sociales y todas esas madres y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye